... Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en Animales Sueltos. Le quiero agradecer a Sergio Berni, al doctor Berni, que esté con nosotros porque es un día muy especial y es el hombre del día, y diríamos también de los últimos días, que no sé si vale decir rompa el silencio, pero hace mucho tiempo que le da una nota, sí ha dado conferencias de prensa, alguna nota, pero hoy ha declarado ante la doctora Fein, y le agradecemos que Berni esté aquí con nosotros. Yo le agradezco mucho, Sergio, sinceramente, que esté aquí para conversar y para sacarnos las dudas. Yo recién, charlábamos unos minutos antes de la nota, le decía, yo creo que esta entrevista y que esta charla, esta declaración, en la que usted entra a cada casa en todo el país, por supuesto que no es más importante en términos reales que la que hizo ante Fein. Pero para usted es clave, porque me imagino que le va a aclarar un montón de cosas a la opinión pública, tiene ganas de saber. Primero, ante todo, gracias por venir. Sí, la verdad que es bueno para la sociedad que tenga la visión de aquellos que estuvimos en el lugar y que durante todo este tiempo contamos lo que vivimos, que no fue más que la realidad, y la verdad que el agradecido soy yo, porque son pocos los lugares donde uno puede esplasearse y no es interrumpido, ¿no? Porque últimamente a uno lo invitan a un programa y después el locutor contesta las preguntas que él mismo le hace. Así que para mí poder estar acá y que la sociedad y aquellos que nos ven puedan por ahí despejarse muchas dudas que con intención o sin intención los medios de comunicación han generado a través del caso del doctor Nisman. Tengo muchas preguntas, vamos a empezar, Sergio. A ver, en periodismo se le llama noticia deseada aquello que la gente ya determina que pasó. Por más que no haya pasado, se le llama noticia deseada algo y la gente ya determina que ocurrió y lo tiene así en su cabeza. La muerte del doctor Nisman es una noticia deseada, se le llama técnicamente así, y para la gran mayoría de los que nos están viendo, incluso para mí también, después de escuchar a la Presidenta y por lo que uno considera, a Nisman lo mataron. Creo que es lo que piensa la gran mayoría de la gente. Es una noticia deseada, pero además es imposible, más allá de que viniera mañana con una filmación en donde el doctor Nisman se está quitando la vida, la gente va a decir, no, no es así, montaron esa filmación. O sea que ante una noticia deseada es muy difícil también poder contrarrestar el efecto en la sociedad. Pero empecemos por allí después. Primero, ¿por qué tomó tantos días antes de declarar ante la doctora Fein? Digo, pasaron 30 y pico días, 35 días de la muerte del doctor Nisman. ¿Por qué esperó tanto? Bueno, primero que yo no decido cuándo declaro. Yo no decido si declaro o no declaro, yo he sido llamado como testigo y eso lo determina quien lleva adelante la investigación. Ahora, obviamente, hoy por ejemplo, estuve escuchando declaraciones de algunos periodistas que dicen que la declaración no tuvo fisura porque yo declaré 35 días después de lo que había sucedido. Sin embargo, cuando yo he salido hoy de la fiscalía, lo primero que dije ante qué era lo que había declarado, no dije ni más ni menos que lo mismo que dije al momento de la muerte del fiscal. Así que lo que yo he ratificado hoy ante la fiscal es lo que vengo sosteniendo desde el día cero. No nos olvidemos que la primera persona que habló sobre el tema del fiscal Nisman fui yo y aparte de todo lo que dije, lo dije inclusive antes de que declararan su familia directo, que fueron los que estuvieron ahí. Así que más allá que esta declaración haya ocurrido 35 días después, que son motivos los cuales yo no manejo, lo decide la fiscal, yo declaré lo mismo y sostuve lo mismo que lo que dije el primer día antes que declararan los diferentes testigos, incluyendo sus familiares y la gente que estuvo ahí, que tengo entendido que confirman todo lo que yo dije. Ya voy a pasar parte por parte y usted le va a explicar a la gente, Sergio. Sinceramente, yo como periodista acá, hoy más que nunca soy un nexo de tratar de preguntar lo que la sociedad y muchos del otro lado tienen ganas de saber en cualquier pueblo de la Argentina, en el norte, en el sur, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en un barrio de la capital federal. Primera pregunta que creo que con esto tenemos que abrir. ¿Para qué fue usted ahí? ¿Qué tenía que hacer usted ahí? ¿Es su trabajo? ¿Da para cualquier tipo de especulaciones? ¿Que lo vieron con una valija? ¿Que alteró la escena del crimen? ¿Que fue a arreglar las cosas? ¿Para qué fue ahí? ¿Tenía que estar usted ahí? A mí no me gusta contestar con otra pregunta. Yo le tendría que contestar y por qué no tendría que ir. ¿Sabe lo que pasa, señor Fantino? Que lamentablemente aquí en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los medios de comunicación, que son los que predominan en el país y se manejan acá en la ciudad de Buenos Aires, están acostumbrados a ver, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, funcionarios que donde hay un problema huyen para el otro lado. ¿Ejemplos? Miles. Usted cuando se inunda la ciudad no va a ver a los funcionarios, problemas en las escuelas no ve al ministro, problemas de seguridad no ve al ministro, hay cortes de ruta no ve al ministro, hay problemas en los subte, no ve a ningún funcionario. ¿A usted le pareció que tenía que estar? No, no es que me pareció. Yo siento la obligación de cumplir con lo que así establece la ley de ministerios, que es supervisar de manera personal el accionario de las fuerzas federales. ¿Usted no pensó que cuando llegaba ahí, Sergio... Yo soy de las personas, como le decía recién, yo no escondo la cabeza como el avestruz o trato de eludir los problemas. Yo tengo una responsabilidad y asumo mi responsabilidad, más allá de las consecuencias que asumir esa responsabilidad, en muchas ocasiones pueden provocar. Por ejemplo, esta de que, por haber estado en el lugar, muchos criticaban por qué estuve en el lugar, muchos decían que me había llevado a prueba, la estupidez de que me había llevado valija, de que había llegado antes que el juez ya había alterado la escena de lo que había sucedido. Obviamente que todos los que han declarado, han declarado de acuerdo a lo que yo he dicho, por lo tanto eso ha quedado totalmente demostrado. Pero, y le vuelvo, mire, yo creo que esto lo grafica, lo vi en la sección de chistes, creo que fue de Página 12, era un chiste, ¿no? Una gráfica donde había dos personas conversando, y una le decía al otro, ¿por qué el doctor Berni no estuvo en el lugar? Sí que estuvo. ¿Y qué hacía ahí? O sea, eso es lo que pasa permanentemente, ¿no es cierto? Le pido, Sergio, si podemos ir con un picado, porque tengo, que sea más y de vuelta, entiendo que sus respuestas son importantes y para la opinión pública y para la sociedad, porque la gente quiere saber qué ocurrió en este caso. Pregunto, pregunto, cuando usted cruza la puerta del E. Park, ¿no sabía que daba para que lucubremos cualquier cosa en los medios de comunicación y la gente en su casa? Digo, entiendo que una cosa es un escape de gas, un corte en Panamericana, e incluso un accidente o alguna situación, una marcha, que usted esté, me parece fantástico que usted esté ahí. Ahora, cuando usted cruzó la puerta del E. Park, con todos los medios fuera, ¿no sabía que iban a empezar a lucubrarse todo tipo de teorías? Absolutamente, pero... ¿Usted lo sabía? Obviamente que sí, pero yo soy de los que piensan que uno siempre, cuando hace las cosas con responsabilidad, con compromiso, y fundamentalmente con profesionalismo, puede explicar lo que hizo. Lo que uno nunca puede explicar es por qué no hizo lo que debería haber hecho. Entonces, yo siempre elijo el camino de la responsabilidad, el profesionalismo, porque sé que las cosas que uno hace con total transparencia la puede explicar perfectamente, como hoy en sede judicial. Lo que uno nunca puede explicar es por qué elude una responsabilidad. Ahora vamos a empezar a meternos en un terreno un poco más complicado, incluso de entender para mí y para mucha gente. ¿A qué hora se entera usted? ¿Cómo se entera? ¿Y dónde estaba? Yo estaba en... Era domingo, yo vivo en la localidad de Lima, obviamente que con la responsabilidad que tengo ahora como Secretario de Seguridad, durante la semana vivo acá en Capital, pero los fines de semana me voy a mi casa Lima, es cerquita de Zárate, a 105 kilómetros de aquí. Tipo a las 12 de la noche, la primera comunicación que recibo es del Secretario de Coordinación de los Poderes Judiciales, el doctor Ruiz, que me... ¿Usted estaba en su casa desconectado, podríamos decir, en su vida privada? Yo estaba en mi vida privada. ¿Y lo llama Ruiz y le dice está muerto Nisman? No, no, me llaman y me dicen que había algo, que estaba sucediendo algo en la casa del doctor Nisman, si yo sabía algo, porque la verdad que yo, por lo general, estoy informado al segundo de lo que pasa, de lo que va sucediendo, por sobre todas las cosas en la ciudad... Bernie, ¿está pasando algo en la casa de Nisman? ¿Está pasando algo? ¿Sabés algo? No, no tengo noticia de nada. Averiguá y avísame. 12 de la noche, más o menos. 12 de la noche, más o menos. 12 y media, me dice, aparentemente el doctor Nisman estaría en su casa en el baño y atrás de una puerta, la cual no se puede abrir, y se ve a través de la endija, yo entendí que era por la parte de abajo una mancha de sangre y que aparentemente sería el doctor Nisman. Entonces, ante esa incertidumbre total y absoluta de lo que estaba pasando, obviamente que el reflejo... Eso se lo dice Ruiz. Eso se lo dice Ruiz, sí. Eso se lo dice Ruiz. Ruiz es el que le da... El doctor Ruiz. Y Ruiz, ¿cómo esos datos los tenía Ruiz de la policía que estaba adentro? Claro, porque a partir de que se toma la novedad, se le da la novedad a la cadena de mando de la policía federal, por un lado, y como jurisdiccionalmente las Torres del Parque está dentro de Puerto Madero, que es jurisdicción de la prefectura, y que es el ente interventor, entonces había información, por un lado, de la policía federal, porque tenía la responsabilidad de la custodia, y por otro lado, la prevención que era de la prefectura, porque la jurisdicción de Puerto Madero es la prefectura. Ahí, a las 12 y media, una menos cuarta, usted va para la casa del doctor Nisman. Sí, el auto de mi familia y salgo para allá, porque todavía no había ninguna exactitud, y a mí me costaba entender que no me pudieran dar exactitud. ¿A qué hora llega, más o menos? Yo llegué a una y media, aproximadamente. Una y media. Entra a la casa, al departamento de Nisman. Cuando entra al departamento de Nisman, ¿quiénes estaban ahí? En el momento de que usted entra, ¿usted entra solo? ¿Entra acompañado? No, yo entro primero, veo que hay que atravesar una reja para entrar a las torres Lepar, ahí en el estacionamiento. Lo primero que pregunto si, porque me habían avisado que iba a ir el juez para allá, le vuelvo a repetir, yo tenía que, me trasladé ciento y pico de kilómetros para llegar. O sea, por lo tanto, entendía que todas aquellas autoridades que habían sido convocadas habían llegado mucho antes que yo. Pregunto, si había llegado el juez, me dicen que sí. Pero cuando entra, pero conté, Sergio, cuando usted entra, ¿quiénes estaban dentro del departamento de Nisman? Adentro del departamento de Nisman estaba la madre y una amiga de la madre y todas las autoridades de prefectura naval que llevaban adelante la prevención. Perdón, cuando usted entra, ¿el juez sí estaba? El juez no estaba. ¿Usted llega antes que el juez y que el fiscal? El juez, a mí me dicen que había llegado, por lo tanto, yo entendí que estaba arriba. En realidad, el juez había llegado, pero como no había llegado la fiscal, el juez espera abajo. Yo paso para adelante del juez, no lo reconozco, no lo veo. Usted llega al departamento antes que el juez y la fiscal, el juez estaba abajo, o sea, estaba en el predio del juez, pero esperando la fiscal. Exactamente. Paso por adelante del juez, el juez se dio cuenta que evidentemente yo no lo había reconocido. No le dice nada a usted tampoco. No, yo venía escuchando, trataba, tratando de, yo no lograba entender por qué nadie podía fehacientemente certificarme lo que había sucedido. En la medida que voy subiendo en el ascensor, que voy hablando con el jefe de la prefectura, me van contando que bueno, que había ido un médico. Pero perdón, en el viaje desde Lima hasta Le Parc, ¿no le iban contando desde adentro? Bueno, ¿confirmamos que es Niemann y que está muerto con un tiro en la cabeza en el baño? No. 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 No se podía confirmar. Nadie me lo podía confirmar fehacientemente. Ok. Llega al departamento, me imagino, primera reacción, usted hablará con la madre o la saluda a la madre. No, a mí lo primero que me preocupara era tal cual uno está concientizado protocolarmente, saber si el... Obviamente, ya cuando voy en el ascensor me van contando que había ido un médico de una obra social, que había certificado, que había dicho que estaba muerto, pero que no había dejado el certificado ni había dejado nada escrito. ¿Está bien eso que no haya dejado el certificado? Eso es discutible porque la ley de ética médica obliga al médico como una de sus obligaciones a extender el certificado de defunción. Cuando un médico desconoce cuáles son las causas de muerte o si ve que el producto de la muerte es traumático, debe pedir la autopsia para determinar cuáles son las causas porque un certificado de defunción... Usted cuando... Perdón, Sergio, cuando usted está dentro del departamento y estaba la madre, una amiga de la madre y ya personal de prefectura trabajando, me imagino, con los protocolos... No, no estaba trabajando. Lo único que decía el personal de prefectura era preservar el lugar y esperar las órdenes de la fiscal. La única que puede dar la autoridad prevencional puede dirigir la investigación hasta que llega la fiscal y la fiscal... ¿Cuánto duró? Ahora le pregunto ¿Usted fue al baño a ver? No, no. No. En ningún momento se acercó a ver... Nunca. Nunca. Se quedó dentro del departamento pero no fue al baño. Lo primero que hice fue hablar con la madre y preguntarle por sobre todas las cosas ante la confusión de que había un médico pero que el médico no quería entrar y por lo tanto uno decía cómo podía certificar la muerte si no entró entonces lo primero que digo preguntarle a la madre obviamente en un momento de muy tenso si estaba convencida o pensaba que su hijo podía necesitar ayuda médica si ella me decía que sí que no estaba convencida yo no hubiera dudado ni un segundo pero ni un segundo en abrir la puerta y entrar y constatar qué es lo que estaba pasando. Usted dijo a la mamá ¿usted cree que puedo hacer algo? No, usted está convencido si estaba segura que no necesitaba atención médica entonces la madre ahí es cuando la madre me dice no, ya lo vio el médico y bueno me hace un relato en el cual me dice el médico vio una pistola que yo no vi entonces por lo tanto digo bueno entraron y constataron constataron así que quedamos en plan ¿cuánto demora en entrar al departamento usted llega? ¿cuánto demoró hasta que llegara la fiscal y el juez? No, el juez demoró lo que tarda en bajar el ascensor que yo subí al piso 13 y volver a subir o sea usted porque a ver un minuto si yo fuera mal pensado le puedo decir Sergio que prefectura es de usted prefectura le responde a usted y es su mando soy su jefe máximo exactamente usted es el jefe de prefectura entonces ¿por qué para mí es importante saber cuánto demoró en llegar el juez? porque el juez me asegura a mí como ciudadano que me va a preservar realmente que nada se toque yo si soy mal pensado digo ¿cuánto tuvo Berni y sus subalternos en estar solos en la escena del crimen? Nunca porque estaba la madre y los familiares controlando toda la situación sí obviamente la madre justamente no quería no quería irse al lugar porque uno obviamente le dice señora no quiere que se siente bien no quiere ir afuera toda la contención que uno desde lo humanamente posible puede hacer y la madre con mucha interés dijo que de ahí no se quería mover así que nunca primero que es imposible porque la prefectura más allá que yo soy su jefe es un funcionario público y tiene obligaciones y por más no nos olvidemos que en la Argentina está derogada la ley de obediencia de vida eso quiere decir que yo a la prefectura a mi subordinado no le puedo dar una orden que sea inmoral o que sea contraria a las leyes vigentes por lo tanto por más que usted quiera pensar mal y por más que yo sea el jefe de las fuerzas federales yo le digo esto porque en Argentina todo es posible en el mundo todo es posible en el mundo todo es posible bueno con más razón disculpenme yo podría pensar mal usted me está aclarando estaba la madre como garante de que nada se tocara no solamente la madre sino también estaba una persona allegada a la madre un tema que está dio una gran controversia es cómo se entra la presidenta porque usted le da una nota a TN y también a Radio y la Red y usted declara que le avisa a Cristina y le dice a usted que Nisman estaba muerto y que había pasado esto, esto y esto y Cristina la presidenta en una conferencia de prensa dice me avisó la ministra Rodríguez ¿quién la avisó? ¿la avisó usted o la avisó la ministra Rodríguez? lo que pasa que nadie quiere prestar atención o no presta atención a lo que dijo la presidenta la presidenta fue muy claro dijo la ministra Rodríguez me avisó que había un incidente en la casa del doctor Nisman y dijo a las dos y media de la mañana me confirmaron la muerte del doctor Nisman quien le confirma la muerte del doctor Nisman fui yo y es lo que sostengo desde el primer día y no hay ninguna contradicción por parte ni de la presidenta ni mía o sea lo único que hacemos es decir la verdad muchos a veces le vuelvo a repetir en su afán de intentar llevar adelante un programa de muchas horas tienen que generar contradicciones para tratar de sostener la atención del público lo que pasa Sergio es que todo lo que usted me diga yo se lo derrumbo a partir de que la presidenta dice o declara que cree que lo mataron eso es una responsabilidad que la presidenta aparte lo dice la presidenta o sea yo si lo dice ¿qué dijo la presidenta? que cree que fue un homicidio pero que y después ¿qué dijo? o antes es decir dijo dos cosas dos palabras claves no, no dijo que fue un homicidio no, no, no no hay mucho para escuchar escuche escuche dijo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas fue un homicidio no, dijo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas pero es la presidenta se supone que es una persona dateada y por todo le vuelvo a repetir la presidenta dijo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas por lo tanto me parece que tiene todo el derecho del mundo como usted empezó hoy su programa diciendo que la gente cree que pasó tal o cual cosa yo creo que la presidenta tiene todo el derecho del mundo a expresar lo que cree y tuvo la responsabilidad de antes de expresar lo que creía de explicar no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas ¿y usted qué cree que pasó? ¿cree que se suicidó o que lo mataron? mire, la verdad que no importa que creo lo que yo no importa qué es lo que yo creo que pasó lo que importa es que la justicia determine qué fue lo que pasó esa es una respuesta que está buena pero es una respuesta elusiva usted no está acostumbrado a eludir ¿qué le dice su experiencia? que se suicidó o que lo mataron la verdad yo suicidados con 22 y sin carta al juez la verdad que no he visto muchos les voy a ser sincero yo lo que suicidados con un calibre de sicario a un centímetro y medio de la cabeza atrás de la oreja donde entró la bala con una 22 atrás de la oreja no dice la autopsia ¿dónde entró la bala? la autopsia tengo entendido por lo que todos hemos escuchado en los medios de comunicación que fue 3 centímetros por arriba de la línea de inserción del pavillón auricular ¿y a cuánto se produce el disparo de la cabeza? a boca de jarro o sea menos de un centímetro también acuérdese que un domingo hubo una información de Clarín donde decía que el informe de la policía federal dijo que el disparo había sido más de 10 centímetros y tuvo que salir la fiscal a aclararlo salgamos de Clarín porque la verdad que yo no es lo que le estoy contando yo cuento la realidad yo no soy un opinólogo yo no opino yo cuento la realidad y además usted es cirujano usted es médico o sea entre tantas cosas el cirujano es médico o sea que no está hablando por boca de jarro ahora yo más allá de leer a Clarín y leer la mayoría de los diarios yo se lo digo como un periodista que trata de leer e investigar el 22 es un calibre de sicario de sicarios que tienen las cosas claras en el sicariato nadie se suicida muy poco el 22 no es un calibre de sicario el calibre de sicario de 40 en adelante el 22 no es un calibre de sicario quiere que busquemos la cantidad de asesinatos la pistola 22 no acuérdese de casos resonantes acuérdese del señor Poliamentano se la tomó se la tomó se acuerda de Poliamentano expliquémosle a la gente con qué mataron a Poliamentano Poliamentano con una 22 pero no se olvide cuánto tardó el señor Poliamentano salió de donde le pegaron el tiro llegó a su casa cuánto tardó los sicarios usan armas de alto calibre 40 para arriba ni siquiera 9 milímetros listo se lo tomo pero está bien se lo tomo no es un calibre el sicariato el 22 pero si no me puede discutir que un suicida usa una 22 es una bala que no sale de la cabeza es una bala que puede dejarte mi pléjico o ciego o con un problema motor usted sabe lo que hace el proyectil los lentidos dentro del cuerpo yo conozco gente que intentó suicidarse con 22 y ha quedado ciega porque cuando se apoyan usted sabe que cuando el proyectil a medida que va ganando espacio velocidad es espacio sobre tiempo a medida que va ganando velocidad gana inercia y un proyectil cuando se apoya no tiene la suficiente inercia por lo tanto cuando se apoya sobre la 100 a esa altura justo está el quiasma óptico que es donde los dos nervios se cruzan y es muy frecuente que se dañe el quiasma óptico y se quede ciego y no produzca la muerte y conozco casos así conozco gente que con una 1125 y yo he atendido personalmente en 28 de noviembre un menor de 10 años con un disparo de una 1125 que es un arma de guerra en la cabeza un hombre con una arma de guerra también en la cabeza un 1125 y los he atendido cuando prácticamente estaban dados por muertos y hoy están en perfecto estado de salud lo que le quiero decir es esto usted conoce el manual del buen suicida o del buen sicario no el manual no hay un manual no hay un manual pero yo sé pero conozco algunos casos de sicariato la ETA mató hace unos años a una a un enemigo de ellos a una víctima de la ETA el terrorismo vasco y le mataron con una 22 con un tiro en la nuca o sea incluso la KGB mataba en Rusia con calibre 22 y el ejército ruso tiene un fusil urbano el SB 29 que es un fusil calibre 22 entonces no me diga no me diga que no se mata con una 22 pero vamos a explicarle a la gente un sicario no mata con una 22 un M16 es lo más parecido a un 22 la diferencia de lo que usted me está hablando no es en el diámetro del proyectil sino en la carga explosiva que produce la inercia del proyectil porque una cosa es un tiro de 22 con una carga explosiva que le genera a la munición una trayectoria una fuerza de trayectoria de este tamaño o una como el M16 una carga mucho que es el doble entonces no solamente importa el diámetro del calibre para que la gente ingrese sino con la velocidad sino la carga explosiva que tiene atrás cuanto más larga por eso las balas de fusiles son largas y las balas de pistolas son cortas pero está bien estamos entrando en cuestiones técnicas por eso usted me lleva a ese lugar yo le contesto está perfecto pero si ya vamos a meternos a hablar de cuestiones técnicas usted siempre va a saber más que yo porque además tiene una formación militar lo veo que es muy informado informado porque estuve en un liceo militar y porque me gusta el tema y me informo la salida del proyectil 22 tiene una zona de batimiento anular diferente a las demás municiones que tienen y en la mitad de más o menos la mitad de un 40 bueno está bien lo que digo y necesitaría que me lo explique es usted no me va a decir si usted cree que fue un asesinato o fue un suicidio la verdad que no quiero que me excuse de esa respuesta a mí no me gusta excusarme ni hacer eludivas elusivas pero soy muy respetuoso de la familia soy muy respetuoso de la investigación y después de la experiencia de que cuando uno opina muchos intentan generar contradicciones prefiero en razón de eso eludir esa pregunta y contestarle lo que todos estamos esperando que la justicia determine que fue lo que pasó ¿por qué el arma que le entrega Lago Marcino no tiene huellas de Lago Marcino y por qué el disparo no desflagra en la mano de Nisman? ¿por qué no hay pólvora en la mano de Nisman? o por lo menos es lo que dicen las pericias hay que ver que dicen los peritos de parte que colocó la doctora Arroyo Salgado a ver explíqueme ¿puede existir usted habrá tenido y tiene me imagino constantemente utiliza armas si usted toca un arma cuéntale a la gente ¿queda su huella en el arma? ¿por qué no aparece en la huella de Lago Marcino? empecemos todo lo que estamos diciendo acá son suposiciones porque usted sabe que yo no tengo acceso al expediente y está bien que así sea porque yo no soy parte todo lo que sabemos es de la información que da la fiscal a la pregunta de que ¿por qué en la pistola no hay huellas de Lago Marcino puede deberse a que la pistola se haya contaminado con la sangre del doctor Nisman y por lo tanto esa sangre no permite tomar huellas de Lago Marcino ¿pasa a veces eso? puede pasar sí claro técnicamente es posible técnicamente es posible no sé si pasó no pasó técnicamente es posible ¿por qué por qué no puede no haber huellas del señor Lago Marcino en la pistola que él declara haber tocado? la respuesta técnica puede deberse a que la pistola se mojó toda con la sangre del doctor Nisman y por lo tanto esas huellas no pueden ser levantadas en cuanto a su pregunta ¿por qué no deflagró pólvora? ¿por qué no encuentran pólvora en la mano? no se encuentra pólvora en la mano puede ser por dos motivos o porque el doctor Nisman no disparó o porque sí disparó pero por deberse a una pistola ¿cuál es la diferencia para que la gente entienda? Sergio, le agradezco que usted ni siquiera me elimine la posibilidad podría haberse hecho el sonso y no decirlo le agradezco y creo que también la gente la otra vez se lo agradece o sea una posibilidad es que no tenga pólvora porque no disparó Nisman una posibilidad es que no tenga pólvora porque no disparó y otra posibilidad es que haya disparado pero por las cuestiones técnicas del arma que la pistola ¿qué es lo que se mide? lo que se mide son los restos del fulminante los diferentes metales que tiene el fulminante inclusive el fulminante es lo que dispara o lo que produce la explosión el fulminante es el que inicia la explosión o sea la combustión que en este caso por ser comprimida es una explosión eso tiene diferentes metales eso es lo que se mide en la mano o sea no se mide pólvora en la mano se mide pólvora y se mide metales hay diferentes técnicas cuando se mide pólvora se mide cero coma por barrido electrónico se puede determinar cero coma menos 19 gramos de pólvora eso significa cero 19 ceros un gramo de pólvora en la mano o los diferentes restos metálicos del fulminante ¿puede una mano disparar una 22 y no tener restos ni de fulminante ni de pólvora? si por supuesto porque sobre todo en la pistola en los revólveres es más difícil el revólver para que la gente entienda son esos tambores donde las balas se van poniendo al costadito se cierra y por lo tanto cuando uno dispara queda dentro del tambor queda dentro del tambor y el tambor está arriba de la mano en la pistola esa defragación esa combustión sale por la ventanita eyectora que tiene al costado por lo tanto cuando sale esa defragación sale hacia el costado no hacia abajo hacia el costado por lo tanto depende también de la posición en que está la mano depende de la capacidad de expansión que tiene ese fulminante que cuanto más viejo es menos capacidad de expandir tiene y depende del tamaño que tiene esa hendidura por donde sale la vaina servida usted ya explicó y contó Sergio que le contó Berni a la gente que usted no pudo o usted de ninguna manera así hubiese querido usted lo acaba de decir no podía cambiar la escena del crimen porque estaba la mamá del doctor Nisman entre otra gente estaba la además de su subordinado no me gusta decirlo por más que hubiera querido porque me parece mal bueno está bien pero si suena feo pero la garante digámoslo así la garante fue la mamá de la transparencia de lo que sucedió ahí fue la mamá la mamá y la quien acompañaban a la madre ahora entre cuál es la hora de la data de muerte del doctor Nisman tengo entendido que aproximadamente una del mediodía entre la una del mediodía y la hora que entra la mamá con la custodia del doctor Nisman al departamento creo que entran a las doce de la noche no antes a diez y media entre la una de la tarde que está la data de muerte y las diez y media de la noche alguien podría haber estado y podría haberse ido desde adentro del departamento de Nisman o antes también o como antes antes de la una también antes de la una también puede alguien puede alguien cambiar la escena del crimen porque hoy la escuché a la doctora Fein diciendo que ella no puede asegurar que no haya sido alterada la escena del crimen listo lo saco a usted usted le explicó a la gente le explicó a la sociedad puede un profesional quedarse limpiando huellas y poniéndole obstáculos a la policía científica para que nunca llegue a la verdad un tipo que sabe lo que hace desde la posibilidad fáctica sí por supuesto puede me lo hace puede fácticamente es posible es fáctico trabajar sobre una escena de crimen y limpiar lo que se dice como pasa en las películas limpiar las huellas del crimen digamos simplificado sería así me empiezo a preguntar ahora por la custodia y me meto en el mundo custodias ahí está una nota de la nacional y Fein dijo que no puede garantizar que se haya preservado la escena la doctora Viviana Fein paso ahora a un punto Sergio que tal vez usted no tenga respuesta y si quiere me puede tirar la pelota afuera pero me gustaría no es mi estilo exactamente la custodia estaba citada por Nisman a las 11 y media de la mañana los libera el sábado y les dice mañana muchachos ustedes a las 11 y media que tienen una custodia de 10 muchachos bien llegan a las 10 y media y no quería más y no quería más ni quería que se la cambiara ahora vamos a la custodia y al número que ustedes llegan a las 11 y media de la mañana el domingo guardan el auto en el estacionamiento para visitas y por Nextel le avisan a este le avisan al doctor Nisman que estaban abajo la verdad no no reciben no reciben respuesta 11 y media 12 y media una y media llaman a la secretaria del doctor Nisman le preguntan che no nos responde y recién ahí o pasado un buen tiempo se comunican con la mamá la van a buscar a Núñez a la casa y vuelven si la data de muerte está a la una de la tarde y en el medio pasan a buscar a la persona llegada a la madre y en el medio pasan a buscar a una persona llegada a la madre yo lo que lo cubro y creo que del otro lado ustedes también si la data de muerte está a la una de la tarde y vos sos custodia de una persona que al otro día tiene que ir a enfrentar el día más importante de su vida y hace años que lo estás custodiando si no te responde por dos horas no te responde por tres horas como carajo no vas golpeas la puerta no te responde pateas la puerta no te responde tumbas la puerta y entras porque si hubieran entrado a las 12 y cuarto del mediodía si Nisman está datado que murió a la una tal vez lo salvaban tal vez estaba desangrando a las 12 y cuarto como no entra la custodia si yo estoy encargado de cuidarlo a usted y lo llamo dos veces tres veces cuatro veces usted no me conteste mañana tiene que declarar una causa como la tenía que declarar yo le rompo la puerta para atrás y entro a ver que le pasa primero se rompe la puerta patada sin una orden judicial va a tener un problema pero lo reprochable el reproche que yo hago del funcionamiento de la custodia que a partir del momento que se tenía la sospecha de que algo podía estar pasando y se comunican con la secretaria y la secretaria decide o no sé quién decidió ir a buscar a la madre se debería haber dado la novedad a la cadena de mando de la custodia y la custodia no lo hizo eso es reprochable eso es una actitud totalmente reprochable ¿cómo es que la custodia a ver Lagomarsino declara que Nisman no confiaba en la custodia bueno la custodia ¿cuánto se le había cambiado la custodia? yo le voy a decir una cosa lo que declara el señor Lagomarsino en cuanto a los dichos entre la conversación de él y Nisman nunca vamos a saber la verdad porque uno de los dos actores no está lamentablemente ahora yo entiendo que una de las últimas actividades que hizo la custodia fue irle a buscar la comida el día anterior al doctor Nisman a a un delivery o sea a un lugar donde habitualmente compraba la comida nadie nadie que desconfía de su custodia manda a buscar lo que va a comer así que no como que no me parece que te maten con risina o con polonio bueno me parece que nadie que desconfía de su custodia manda a buscar lo que va a comer así que me parece que eso yo por lo menos no es creíble por otro lado usted no cree que Nisman desconfía de su custodia déjeme terminar por otro lado el jefe de la custodia quien maneja todas las custodias del Ministerio Público Fiscal en diferentes oportunidades había planteado la posibilidad de cambiar o rotar los hombres y decía que no que su custodia era de máxima confianza y que él manejaba su custodia porque no quería ni siquiera es más él le ordenaba a sus custodias de que no le brindaran información a la cadena de mando usted me imagino tiene custodia por ejemplo usted manda usted es jefe de su custodia no debería bien Nisman era jefe de su custodia él actuaba como jefe de su custodia y así lo había determinado y si vos sos jefe de tu custodia yo soy jefe de mi custodia en este caso Nisman era jefe de su custodia le puedo decir a la custodia el sábado a las 7 de la tarde se van me dejan sin custodia y vuelven el domingo y era lo que el doctor Nisman hacía permanentemente y no es aconsejable y no es aconsejable obviamente que no para eso tiene la custodia obviamente que hay en el caso del doctor Nisman muchas veces no quería que lo acompañaran al lugar que la custodia no quería que supieran donde estuviera o simplemente como esa noche que le dijo que se vayan porque fue el doctor Nisman quien le dijo a la custodia que se vayan y que vuelvan a las 11 del mediodía no es que la custodia le dijo doctor terminó nuestra hora de trabajo y nos vamos no fue el doctor Nisman quien le dijo a su custodia vengan mañana a las 11 de la mañana ¿cómo se entera Patcher? porque sobre Patcher sobre el periodista de Buenos Aires Herald escuché todo tipo de lucubraciones desde que es un agente encubierto del Mossad hasta que tenía contactos en la policía o en la prefectura ahora Patcher se enteró antes que usted usted es Bernie súper informado le llegan el dato de lo que ocurre en cada momento de cuestiones de inseguridad en Argentina al instante es más tiene un reloj donde le entran mails y Patcher un periodista recibe y tuitea y más dice yo me tengo que ir del país porque ahí está encontró al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre no respiraba los médicos están allí y este muchacho se tiene que ir porque dice me van a matar porque les arruiné el plan yo tuiteé esto dice Patcher y no le di tiempo al gobierno a cambiar todas las pruebas y a maquillar todo de adentro bueno esa es una estupidez por un lado segundo el señor Patcher es periodista y tuvo la suerte de estar en el lugar justo en el momento justo y enterarse de la noticia justa la diferencia entre él y yo es notable y sabe cuál es que yo tengo una enorme responsabilidad yo no puedo pero cómo se enteró Patcher Patcher se enteró como evidentemente nos hemos enterado todos la diferencia entre él y yo es que yo no puedo cometer un grado de irresponsabilidad de dar una noticia sin una plebea certificación y esa certificación llegó después de las dos y media ¿A usted le avisó a alguien de su equipo le avisó a Ruiz ¿a él le puede haber avisado a alguien también de su equipo? No le puede haber avisado la gente del médico que fue podría tener relaciones de información a través del entorno de Nisman la verdad que desconozco pero no me parece relevante huyó despavorido eso es lo que dice él a mí no me costa que haya huido ¿cómo no? se sacó los pasajes se desapareció de un día para el otro ¿y dónde está ahora? en Israel yo la verdad que no creo en esa versión ¿que esté en Israel? no, no creo en la versión que haya huido pero cómo no ver si además lo mostraron en Telam le publicaron el pasaje que tenía de Aerolíneas Argentinas sacado una cosa es irse otra cosa es huir no tengo por qué creer que haya huido que se fue todos lo sabemos que se fue porque hemos visto que se fue ¿no pueden averiguar quién lo llamó a Pacher para avisarle? eso es una función de la justicia averiguar qué fue lo que pasó cómo se enteró y cuál fue su fuente por ejemplo otra a mí yo indagando sobre este tema y juntándome con algunas fuentes una de ellas me dice que no estaba seguro si la justicia pide los alquileres de la Torre L. Park que muchas veces hace infiltración de la víctima que se va justamente a matar vive en el sicario vive seis meses en el mismo edificio en donde vive la víctima se le infiltra en la casa recordemos que el cerrajero dijo yo con una lambrecita abrí la puerta y la puerta de servicio estaba sin llave se le infiltra no nos olvidemos que también eso fue otro motivo de contradicciones de discusión durante no sé cuántos días porque nadie se tomó el trabajo de leer lo que había informado la fiscal y el comunicado que habíamos dicho nosotros cuando el cerrajero salió dijo no la puerta estaba abierta todo el mundo pensó que era una gran mentira todo lo que se había dicho y que el cerrajero estaba abierta la puerta no el cerrajero omitió decir que había dos cerraduras que la una estaba cerrada y que la abrió la mamá del doctor Nisman y la de abajo o la de arriba no sé cuál de las dos tenía la llave por el lado de adentro y lo único que hizo el cerrajero fue empujarla con la llave pero la puerta de servicio estaba abierta o estaba cerrada estaba cerrada le vuelvo a repetir todo lo que estamos diciendo acá es todo lo que nos enteramos a través de los comunicados de la fiscalía por lo tanto todo lo que tenemos entendido es que había dos cerraduras el cerrajero dijo la puerta estaba abierta dio a entender como que la puerta estaba abierta y era mentira que la puerta estaba cerrada la puerta tenía dos cerraduras la madre pudo abrir una de ellas y la otra como la llave estaba puesta del lado de adentro no podía abrirla lo que dijo el cerrajero de manera muy canchera es con un alambrecito la empujé la verdad que yo mi mamá no la sabe abrir con un alambrecito y entiendo que la mamá de Nisman tampoco así que por eso se llama al cerrajero y lo que el cerrajero omitió decir o no sabía después nos enteramos por los comunicados de la fiscal que había una segunda cerradura que era la que estaba cerrada y había abierto la madre del doctor Nisman otra consulta a ver son cuestiones de la justicia de pronto usted no tiene por qué declarármelo pero ¿cómo hace la custodia cuando entra con la madre del doctor Nisman a determinar porque no entran con el médico el médico llega al rato ¿cómo determinan que estaba muerto Nisman? lo determina teóricamente lo determina el médico que certificó pero que entró la custodia y no abrieron la puerta lo que tenemos entendido es que la custodia intentó abrir la puerta pero no podía porque había un cuerpo del otro lado y hasta que no y esta es la gran duda que todos tenemos ¿cuál? cuando llegó el médico ¿qué hizo? abrió la puerta y evidentemente si el médico dice que había una pistola es porque la puerta la abrió segunda pregunta ¿tocó o no tocó al doctor Nisman? porque la verdad que hacer un diagnóstico vamos por parte porque me pierdo y esto me parece muy importante ¿el médico declaró? sí, claro bien desconozco lo que declaró ok segunda pregunta vuelvo otra vez a lo mismo si vos entras al departamento y sos custodio de Nisman vos tenés que la obligación usted es cirujano además usted es cirujano una acotación no nos olvidemos que además de ser custodio es integrante de la policía federal es un funcionario público ok cuando si yo le pregunto a usted usted en la misma situación no es Bernie usted hubiese sido custodia de Nisman entra funcionario público entra usted puede darse cuenta mirando empujando la puerta con una simple mirada si el cuerpo de Nisman está sin vida o no o tiene que tomar el pulso no, por supuesto le tiene que tomar el pulso no, pero aparte ni siquiera lo que tengo entendido es que la custodia ni siquiera lo vio intentó abrir la puerta y no pudo y hasta que el médico no llegó no se abrió esa puerta o sea que mientras la custodia espero que el médico llegara podría haber estado no estuvo con vida por la data de muerte es la una de la tarde pero para la cabeza esa custodia podría haberse dado que Nisman estuviese con vida podría haberse dado sí, claro entonces es una cadena de imbecilidades y de errores este, enorme o sea ¿se da cuenta Sergio por qué todos creemos en lo que yo le decía a la noticia deseada que en los manuales de perinismo figura ¿cómo no vamos a creer que el tipo lo mataron? bueno, ahora puede entender por qué mi preocupación era saber a pesar de que era la una y media de la mañana todavía no tenía una confirmación oficial de la muerte del doctor Nisman ¿por qué? porque había ido a un médico que no tengo por qué descreer de su actitud pero un médico no puede ir decir está muerto y no dar precisión está muerto porque lo toqué porque lo vi porque no tiene pulso porque no respira dijo la información que tenía la prefectura que le dio es no voy a entrar o no puedo entrar o no lo quiero tocar era una cosa que entiende por qué no había precisiones en cuanto a lo que estaba pasando y por qué no podíamos cometer el acto y responsabilidad de aseverar algo que no teníamos una prueba documental como un certificado de función yo lo que esto corre por cuenta mía y es una interpretación que hago de usted Berni tal vez usted y por ahí tiene la valentía de reconocérmelo usted fue todos creer muchos creyeron que usted fue a arreglar la escena del crimen tal vez usted fue es una estupidez bueno tal vez usted fue para no comerse un garrón usted fue para controlar que ahí no hagan algo y que después sea usted después sea usted este sindicato como que lo hizo es mi responsabilidad controlar es mi responsabilidad controlar el accionar de las fuerzas policiales en su accionar individual y colectivo pero por qué usted no confía si usted no hubiese estado ahí no confiando yo le voy a decir lo que decía el general Perón usted que dice que es un hombre todo hombre es bueno pero es mucho mejor si se lo controla esto no es una cuestión de confianza o de mística o de fe es una cuestión de responsabilidad yo tengo la responsabilidad usted quería estar ahí para controlar que nada raro ocurría yo tengo la responsabilidad de la supervisión de las fuerzas federales está bien por eso le digo en algún punto quería cubrirse como decimos en el barrio usted yo no me cubro yo asumo mis responsabilidades me está escribiendo el país una persona con custodia me dice mi custodia sabe hasta cómo salgo yo en mis partidos de tenis me dice saben los resultados o sea que que la custodia tiene que saber todo que es extraño esta desconexión de la custodia bueno incluso han sido separados algunos de ellos a ver ¿está bien 10 personas por una custodia de una persona como Nisman? el doctor Nisman dos veces se le ofreció en virtud de las amenazas que tenía el Ministerio Público Fiscal le ofreció aumentar su custodia y él decía que estaba cómodo digamos palabras más palabras menos con su custodia y no permitía que nadie cambiara el personal es más no permitía ni siquiera que se le informara a la cadena superior los movimientos del doctor porque decían que eran movimientos que tenían que ser reservados Cristina cuando la presenta cuando habla de la conferencia habla de un charco de sangre que salía por debajo de la puerta esa es la primera información que teníamos ¿estaba en lo cierto o estaba errada? técnicamente no era así pero ¿pero el baño tenía la puerta tenía una endija por donde salía la sangre o no había luz? había una pequeña luz pero lo que se veía era no por la parte de abajo sino por lo poquito que se abría la puerta pero el charco de sangre que dice ella que le informan que estaba ¿estaba? sí, claro a través de ese pequeñito espacio que quedaba entre la puerta y el marco el custodio dijo que lo había visto ¿qué le dijo Cristina cuando le informa a usted? porque usted dice que le avisa primero la secretaria Rodríguez la ministra Rodríguez y después le avisa a usted ¿qué le dice en el momento que le habla a usted por teléfono a la presidenta y le informa? y estábamos todos muy sorprendidos y conmocionados por la noticia obviamente más cuestiones que tienen que ver con esto y me parece que son importantes de determinar o dejar en claro es el tema de los servicios de inteligencia usted ha trabajado y me imagino que trabaja con los servicios de inteligencia cuando detienen a mi sangre en Pilar ese es un trabajo en conjunto de su secretaría con los servicios de inteligencia tienen que intervenir teléfonos seguimiento el caso exclusivo justamente de mi sangre fue un trabajo 100% de la secretaría de inteligencia ¿por qué al otro o a los días de que esto ocurre Cristina descabeza el servicio de inteligencia termina con el SIDE Estiuso aparece en todos los medios aparece su cara y Estiuso ahora está fuera del país aparentemente entre comillas sindicado o puesto en la escena aún no clarificada de lo que ocurrió ¿qué pasa con los servicios de inteligencia? ¿qué ocurre? ¿por qué aparece el SIDE de los servicios de inteligencia Estiuso y compañía en esto? ¿por qué aparece ahí el fantasma del servicio de inteligencia? porque el servicio de la secretaría de inteligencia tenía una íntima relación en aportar información para llevar adelante la investigación que realizaba el doctor Nisman ¿pero por qué aparece el nombre de Estiuso y todo esto alrededor? porque quien tenía máxima relación en cuanto al trabajo investigativo era el doctor Nisman con el señor Estiuso lo que sabemos públicamente todos ¿usted lo conoce Estiuso? Sí, claro ¿ha trabajado con Estiuso? Sí, por supuesto yo comparto información permanentemente con la secretaría de inteligencia como también con organismos internacionales DEA organismos internacionales extranjeros países limítrofes Europa obviamente es parte de nuestro trabajo la instalación en mucha gente es se lo tira el servicio de inteligencia en sus diferencias con el gobierno al gobierno o sea que una de las hipótesis es le entregan este tremendo esta tremenda catástrofe esta tremenda tragedia al gobierno de Cristina para desestabilizarlo en esta lucha que tiene este gobierno con el servicio de inteligencia usted ha hablado con ellos ¿creen ellos eso? en algunos me lo puede contar y se lo puede contar a la gente no, la verdad que yo con la Secretaría de Inteligencia lo único que hago es intercambiar información de inteligencia criminal no compartimos análisis de otra categoría que no sea información de inteligencia criminal la denuncia de Nisman era una denuncia ustedes han opinado mucho sobre la denuncia que iba a presentar el otro día que además a nosotros nos parece absolutamente sorprendente la teoría del suicidio porque el dicho dice nadie muere en la víspera y creo que también es aplicable nadie se suicida en la víspera era el día más importante de la vida de Nisman al otro día se presentaba en el anexo de Cámara de Diputados no cierra por ningún lado a mí por lo menos la teoría del suicidio no hay una carta no hay un indicativo nada la teoría del suicidio inducido ahora le voy a preguntar también por eso pero la 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 ¿qué creí que iba a pasar al otro día con Nisman en el Congreso usted? son dos cosas distintas ¿qué creo que es lo que iba a pasar? le voy a contestar con lo que dije el día viernes antes que el doctor fuera a presentar su investigación que iba a hacer un papelón ¿por qué? porque no tenía ningún sustento jurídico la denuncia ¿me puede explicar qué es no tener un sustento jurídico hacérmelo fácil? sí la denuncia que presentaba el doctor Nisman era no tenía sustento de hecho hoy creo que la noticia del día no es mi declaración sino creo que más allá de los importantes cambios de gabinete que hizo la presidenta la noticia del día es que el doctor Rafeca es el juez que ha desestimado la denuncia del doctor Nisman por lo tanto todo lo que nosotros yo se lo debería decir a Rafecas esto y lo digo con muchísimo respeto para con la justicia porque incluso me podría comer una carta documento de Rafecas y no tengo ganas que Rafecas me saque mi dinero pero antes que le mande la carta documento me quiero adelantar una cosa ¿sabe cuál es la diferencia entre el doctor Rafeca y usted? ¿cuál? que usted es periodista y él es juez ¿y? y le parece poco y vamos a ver quién es más creíble entre la sociedad y la justicia o los periodistas no es una cuestión de creencia es una cuestión de evidencia y el doctor Rafeca lo que afirma es que no hay ningún ni siquiera no ya no habla de prueba habla de indicio que pueda sostener la imputación hacia la presidenta ¿y usted por qué cree que Policita le dice al doctor Rafecas hay elementos como para imputar a la presidenta? porque eso es la función del fiscal y no, pero el fiscal no come vidrio si el fiscal quiere que la denuncia no tiene sustento jurídico Sergio directamente no se iría a inmolar a presentar la denuncia si el tipo cree que no tiene sustento además primera instancia vamos a ver que dice cámara ahora a confesión de parte relevo de prueba yo le voy a decir una cosa y para porque así funciona los medios de comunicación y así funciona la sociedad y usted me lo ha confirmado cuando explicaba lo que era una noticia deseada usted cree y contésteme sinceramente usted cree que si esa denuncia hubiera tenido el mínimo sustento jurídico no hubiera estado en debate durante todo este tiempo que estuvimos debatiendo durante todos estos 35 días se apareció muerto el fiscal escúcheme estos 35 días se discutió me extraña que usted me diga esto no, no, déjeme terminar el concepto apareció muerto el tipo que iba a ir a presentar la denuncia estos 35 días se discutió si se comieron media luna si la prefectura se reía o no se reía si se escribieron con marcadores nadie discutió la denuncia no lo discutió la oposición no discutieron los medios de comunicación ¿sabe por qué no lo discutieron? porque no tenía nadie está muerto el tipo no, no lo discutieron usted es una persona inteligente justamente no fue mi intelecto pero no es usted quien me puede declarar no, no, no se lo juro que no creo que usted me puede estar declarando esto está muerto apareció muerto el fiscal que le iba a presentar ¿cómo me voy a poner a hablar de la denuncia? ya tendré tiempo de dar la denuncia ¿usted cree que si existiera el mínimo indicio de que la presidenta podía haber incurrido en un encubrimiento no se iba a estar puesto a tapete de discusión la denuncia del doctor Nisman? nadie discute la denuncia del doctor Nisman porque nadie le creyó la denuncia no jodamos nadie la cree se la creyó Policita no se la creyó bueno, Policita es un fiscal y tiene y sabrá por qué lo hace nadie lo cree nadie discutió nadie y por qué Policita no fue al Congreso a explicar por qué imputaba a la presidenta porque se tenía que quedar trabajando sobre la causa me imagino es una cuestión de Policita ¿cómo va a trabajar sobre una causa imputando? yo la verdad le vuelvo empecé a leerla es muy aburrida es muy aburrida es un disparate la verdad es esa no tenía ningún sustento jurídico aparte usted fije cuando hicimos usted lo conocía no, no lo conocía estuvo 10 años investigando esta cuestión ¿y cuántos años estuvo Galeano? bueno, otros tantos ¿y cómo terminó? en la nada no, en la nada no, en la nada la causa en la nada nunca se supo entonces fíjese yo le hago una pregunta aparte siga esto perdóneme una cosa Sergio siga esto yo le voy a explicar una cosa ¿en qué situación estaba la causa? hasta hace hasta antes de de la firma del memorándum de entendimiento ¿en qué situación estaba? trabada trabada ¿por qué estaba trabada? porque no se podía traer a declarar a quienes tenían que venir a declarar a la Argentina por parte de Irán y porque no expliquemos a la gente que la entiende la causa estaba trabada por dos cuestiones la teoría que sostenía el doctor Nisman eran que había sido quienes habían cometido el atentado eran iraníes sí Irán no extradita a sus ciudadanos ¿qué es la extradición? para que la gente entienda la extradición es cuando una persona es sospechada de un delito ¿sí? y se va del país en este caso Argentina usted el juez hace los trámites anti-interpol se pone la alerta roja se busca por todo el mundo se lo encuentra y una vez fíjese lo que pasó con Soleil Lampur que era pero si no se extradita ¿se puede ir al país a tomar la declaración? no la Argentina así como Irán no permite que los ciudadanos iraníes se extraditen o sea que salgan de Irán para ser puestos bajo el régimen judicial de otro país la Argentina en su sistema judicial impide el juzgamiento en ausencia o sea que la Argentina no puede juzgar a alguien que no está presente en el juicio entonces la causa estaba parada porque ni los ciudadaníes podían venir a la Argentina ni en la Argentina se podía avanzar con un juicio en ausencia por lo tanto la Presidenta en su preocupación de la búsqueda de la verdad y con esa cuota de coraje que la simplifica todos los días tomó la decisión de generar este memorándum donde se permitía al fiscal a la principal persona interesada en que esa causa avance en ir a Teherán a tomarle declaración a los iraníes entre algunas cosas que tenía el memorándum entre algunas cosas la baja de las alertas rojas mentira donde dice fíjese la baja de las alertas rojas de algunos ciudadanos señor Fantino usted no me puede decir eso porque hoy justamente una de las de las de las de las de las cuestiones que toma en consideración el doctor Rafeca para desestimar la denuncia el doctor Nisman es que está totalmente comprobado que es mentira que el memorándum decía que había que darle la baja a las alertas rojas porque quien pone las alertas rojas es un juez no es el Estado si el juez es el que pone y saca las alertas rojas y sabe quién además lo dice además del doctor Rafeca no solamente lo dice sino que además lo escribe el secretario general de Interpol entonces esa fue una de las cuestiones por el cual el doctor Rafeca determina primero que era mentira las alertas rojas que en el intercambio a cambio del intercambio se bajaban las alertas rojas pero lo que es más importante no discutamos la forma discutamos el fondo que es lo que dice el doctor Rafeca a la presidenta no se la puede imputar porque no hay delito entonces ¿en qué basa en qué basa su declaración espera ¿en qué basa su declaración en qué basa su denuncia el doctor Nisman para acusar a la presidenta de encubrimiento de que el memorándum es el elemento que permite encubrir el accionar de los iraníes yo le doy una cosa ahora ese memorándum escúcheme ese memorándum no porque expliquemos a la gente porque esto es una cuestión que a la gente le cuesta entender ese memorándum por el cual el doctor Nisman acusa a la presidenta de encubrimiento porque entiende que la presidenta firmó un memorándum para encubrir la pista iraní nunca se puso en práctica porque en la Argentina tanto en Irán no se puso en práctica y en la Argentina se declaró inconstitucional por lo tanto usted no puede acusar de haber encubierto con algo que no está puesto en práctica o sea es un disparate jurídico a ver a ver me entiendes le hablo a la gente la gente entiende que es un disparate jurídico que el doctor Nisman con un instrumento que no está en vigencia Sergio no se puso en práctica porque lo descubrimos nosotros ¿quiénes son nosotros? los periodistas lo descubrió el periodismo el periodismo fue el que puso este tema en el capítulo bueno yo le puse una pregunta contésteme así con la misma sinceridad que le contesto yo si usted es el fiscal y tiene la obligación de investigar y tiene la posibilidad de ir a tomarle declaración a los iraníes que no nos permiten que salgan del país ¿por qué se va a oponer a eso? ¿como fiscal? claro déme seguridad para que yo viaje usted me la da por supuesto yo viajo a Irán a tomarle declaración a los iraníes que yo desconfío en realidad los tengo como sospechosos usted me da seguridad yo voy a Terán les tomo declaración y vuelvo sano y salvo acá por supuesto ¿por qué se va a oponer? ¿y quién se oponía a ir? el fiscal ¿Nisman? sí el fiscal fue el que hizo la primera pero ¿por qué se debería poner? bueno es lo que todos no entendemos hay dos causas en AMIA hay encubrimiento y voladura de AMIA ¿qué tiene que ver eso? si hay gente que necesitaba si hay gente los familiares de la víctima de la AMIA necesitan saber la verdad claro y el responsable de buscar la verdad era el doctor Nisman y quien tenía la posibilidad de ir a tomarle declaración a quien él se indicaba como sospechoso era el doctor Nisman yendo a Terán y fue el doctor Nisman que se negó a que ese memorándum se opuso permanentemente a que ese memorándum que lo habilitaba a él a ir a Irán a tomar declaraciones lo pudiera hacer la verdad que nadie entiende por qué el doctor Nisman no quería ir a tomar porque el principal persona que quisiera ir a tomar declaraciones a la gente que está sospechada es el fiscal para cerrar esta parte y le pregunto otras cosas también Sergio suponga que está bien la denuncia fue en débil ¿cuál es el beneficio de hacer una denuncia en débil? no confundamos las cosas no es lo mismo una cosa es una denuncia en débil y otra cosa es una denuncia ridícula esta era una denuncia ridícula no en débil porque una denuncia en débil es aquella que no puede ¿cuál es el beneficio Sergio? le falta con más razón la ridiculez la ridiculez no es lo mismo que el flojito de papeles son dos cosas distintas esto era ridículo y así lo determinó el doctor Rafeca no hay delito ¿cómo va a haber delito? con un memorándum que no está lo determinó un juez falta la otra instancia ahora bueno sí obviamente por supuesto y si nos volvemos a hacer una nota dentro de un tiempo y Cámara determina que si es válida la denuncia yo no creo que lo haga ¿por qué lo haría? ¿por qué no? si policita no, no, no hablemos en términos jurídicos bueno esperemos dígame por qué arrugó no, no arrugué dígame por qué porque seguramente usted que me dice que lo van a reposar no, yo digo que no nos apuremos por primera instancia o sea, falta ahora lo que dijo el doctor Rafeca es lo que dijeron todos los juristas especializados en esta materia que de comprobarse que lo que decía el doctor Nisman era verdad así todo comprobándose no existía delito falta Cámara de apelaciones y casación o sea, faltan todavía algunas instancias Sergio, lo aprovecho y le aprovecho algunas otras cosas también la marcha del 18 qué le pareció sobre los fiscales marchando tiene alguna mirada al respecto lo sorprendió qué idea tiene creo que a mí me preocupa en realidad no me preocupa usted me habrá visto yo llevo tres años en el cargo de secretario de seguridad y me habrá visto pelear permanentemente por la búsqueda de la verdad y por el accionar de la justicia yo creo que la sociedad entiende hoy cuando pide justicia que tenemos uno de los tres poderes de nuestra república que es el poder judicial que necesita hacer un esfuerzo y ponerse a la altura de las circunstancias cuando la sociedad pide justicia está pidiendo justamente eso una justicia que funcione una justicia que llegue a tiempo una justicia comprometida una justicia que no esté contaminada usted no contesta por contestar la verdad que va al frente con su respuesta cuando la justicia le falla a favor es una justicia justa como con la de Rafecas cuando la justicia le falla en contra es un golpe o sea usted me escuchó decir eso no, usted no pero a gente de gobierno yo le contesto por lo que yo pienso usted me pregunta pero usted fue una marcha legítima y estuvo una yo pienso que la gente necesita que tengamos un poder judicial que justamente nos pueda entregar justicia como se viene y ojalá pueda seguir charlando con usted varias veces en el año porque hay un montón de cuestiones por hablar narcotráfico y cuestiones muy importantes también como se viene en épocas muy picantes con el tema de las campañas sucias carpetazos idas y vuelta con políticos sobre todo con políticos ¿en qué está el tema de masa y Díaz Gorgonio que le entró a la casa a robarle y masa denuncia que era un agente de ustedes era un espía de la Secretaría de Seguridad Sergio de ustedes me puede explicar porque es interesante esto y creo que hay mucha gente que necesita saber ¿a quién le tengo que creer? ¿a ustedes que mandaron un informe o mandaron una nota diciendo que no pertenecía a su planta que no era espía de ustedes el prefecto o a masa ahí estamos viendo imágenes que dice que se lo mandaron ustedes para robarle en la casa? Mire ni lo que dice masa ni lo que digo yo es relevante lo relevante lo que piensa quien investiga quien lleva adelante la investigación nosotros hemos puesto a disposición todos los elementos todos los elementos que ha pedido el fiscal interviniente y no hay ninguna duda que el señor Díaz Gorgonio no era personal de inteligencia ni siquiera trabajaba ¿pero trabajaba con ustedes? trabajaba era integrante de la prefectura y trabajaba en un lugar que reúne la información del interior que depende del Consejo de Seguridad Interior y no solamente y le voy a decir la gente yo no sé si se acuerda o no se acuerda de una conversación de una escucha telefónica que se pasó un solo día creo donde está hablando él y su esposa desde la cárcel y justamente en esa conversación de manera explícita el señor Gorgonio dice no la gente de la dirección de inteligencia criminal estaba en el cuarto quinto piso y yo estoy en el segundo piso o sea el mismo el mismo en esa ¿esa es una causa que podría traer sorpresas? Mire si usted toma un video de los cuales yo he hablado en su momento siempre dije que esa causa va a terminar en un escándalo no tengo ninguna duda ¿esa causa termina en un escándalo? no tengo ninguna duda hay muchas cosas que creo que no se han hecho correctamente ¿para ustedes el escándalo? ¿o para más? para quien llevó adelante el proceso ¿el proceso de detener a Díaz Gorgonio o el proceso de Díaz Gorgonio intentando entrar a la casa en masa? yo no tengo yo no tengo por qué creer o no descreer si Gorgonio fue o no fue el responsable de lo que pasó lo que sí sé que en la secuencia del procedimiento para determinar si fue o no Díaz Gorgonio se han cometido algunos tipos de irregularidades ¿qué pasó en Rosario? desde enero a hoy 45 44 45 muertos y Gendarmería se retira ¿qué pasó ahí? Sergio ¿por qué se retiraron? ¿eran necesarios ustedes Gendarmería en muchos barrios se han hecho un trabajo realmente que es para hay que decir las cosas como son en muchos lugares han trabajado bien han pacificado falta muchísimo pero en Rosario no se pueden ir es un desastre lo que ha ocurrido ahí ¿por qué se fueron de Rosario? primero no es que nos fuimos por una decisión unilateral cuando hablo de unilateral una decisión nuestra nosotros cuando llegamos a Rosario fuimos a cumplir una misión y una ejecución de una serie de allanamientos que tenían que ver en investigación en narcotráfico ¿se sorprendieron lo que había en Rosario? que estaba no porque era lo que veníamos viendo permanentemente ¿está para empeorar eso? mire el problema es que cuando si quiere le hago una cronología y después me pregunta nosotros llegamos con unas directivas claras de hacer los allanamientos más de 100 allanamientos diferentes investigaciones habíamos hablado con la justicia federal después el gobernador y por lo tanto teníamos una planificación para estar entre 15 y 20 días el gobernador en diferentes charlas entendió la gravedad que estaba pasando en Rosario producto de la connivencia que existía entre el narcotráfico y la policía local entonces había tomado la decisión de generar un nuevo cuerpo de policía nos pidió asesoramiento nosotros entendíamos que el problema de Rosario no era un problema esencialmente de narcotráfico sino de un problema de una policía que estaba totalmente corrompida que no se limpió esa policía o queda todavía algunos que no tenía la capacidad de ejercer su autoridad policial en los barrios más periféricos de la ciudad de Rosario y le hemos mostrado la experiencia de una policía que hemos creado personalmente con la doctora Garré que es el cuerpo de prevención barrial que son policías entrenados capacitados que están en los barrios más vulnerables de nuestra ciudad de Buenos Aires y por qué se fue Sergio porque tengo dos penetrías y después seguimos porque no se cumplió nosotros pusimos un plazo nos habían pedido que querían formar esa policía que nos quedáramos hasta diciembre nosotros cumplimos nosotros nos quedamos hasta diciembre después nos prorrogamos 30 días más hasta fin de año y bueno y lamentablemente no se creó la policía que debería haberse creado y en el medio también hay algunas objeciones que nosotros entendemos que nos favorece a las cuestiones de seguridad de la ciudad de Rosario voy a ir a 3 o 4 PNT y me quedan varias preguntas para Sergio Berni Sergio Berni es un candidato fuerte si él quisiera para pelear una gobernación en la provincia de Buenos Aires no sé cuáles serán sus planes futuros tiene un puesto muy importante en Interpol y también tranquilamente podría seguir su vida profesional en otros lares como se dice vamos a hablar un poco también de la provincia de Buenos Aires de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires tengo un par de dudas más tema Nisman tema doctor Nisman estamos con Sergio Berni quédense amablemente Sergio Berni elige animales sueltos y charlar como llevamos una hora y cuarto de conversación me voy rápido porque no llegamos hay una duda existencial que mucha gente me plantea es que usted llegó antes que la doctora Fein a la casa dos minutos antes que el juez antes que el juez y vivo a 110 kilómetros y usted llegó a las una y media y la doctora Fein declaró que había llegado tipo una no sé desconozco preguntar algo a Sergio Berni luego de los minutos de tanda que seguramente ustedes tienen ganas de saber también si él cree que va a cambiar algo con la nueva agencia de seguridad si va a haber una diferencia con el SIDE si cree a ver Berni creo que muchas veces con sus respuestas no es políticamente correcto usted declara y no le deben caer muy bien sus declaraciones a mucha gente que está en su propio proyecto político entiendo que yo soy coherente con lo que pienso y digo lo que pienso bueno ahora me va a contar seguramente con su como usted dice respetándose a usted mismo si cree que este cambio de las fuerzas de inteligencia van a mejorar a esas mismas fuerzas y le voy a preguntar también sobre la teoría del autogolpe de Cristina que propone Carrió porque Carrió le voy a decir una cosa tiró bomba todo el tiempo desde hace mucho tiempo pero alguna las pegó o sea tiró tiró la de dijo que íbamos a vivir la del holocausto que se venía bueno y dijo que íbamos a vivir épocas muy complicadas en Argentina hace dos años y medio si estamos pariendo hace cuánto dijo que estaba por parir el bebé hace 11 años creo que viene diciendo que el bebé está por parir parto medio largo hicimos uno para de sorprendernos vamos a un pequeño corte y seguimos charlando con Sergio Berni reitero que de verdad se ha sentado y ha contestado lo que le hemos preguntado sin enojarse porque hay muchos que se van enojados se van enojados yo siempre digo que cuando uno cuenta la verdad no tiene tranquilidad de conciencia libertad de conciencia puede decir lo que siente porque creo que aquellos que intentan tapar el sol con las manos no es posible en un minuto venimos haceme el aguante y faltan dos o tres preguntas interesantes para escuchar la respuesta del doctor Berni Sergio te agradezco mucho la verdad que haya venido y espero que se repita la entrevista la charla y aparte le hemos dado trabajo a un montón de muchachos que laburan como blogueros K y como muchachos de las redes K que por lo menos van a poder justificar su laburo me pone muy feliz poder darle trabajo a la gente y que estos chicos hoy cobran su sueldo me alegra enormemente y de verdad hoy me voy feliz porque van a cobrar sueldo muchachos felicitaciones de corazón me alegra la noche muchas gracias por haber venido Sergio gracias por poder darnos el tiempo para expresar sinceramente todas las dudas que mucha gente tiene y bueno ojalá que esas dudas se hayan aclarado y que haya quedado perfectamente aclarado que mi presencia en el lugar es porque es mi obligación porque no eludo responsabilidades porque trabajo porque estoy en el lugar donde hay que estar que entiendo que es la responsabilidad que todos los funcionarios deben realizar a la hora de aceptar un cargo gracias por todo y gracias a la gente del canal que nos aguantó este minuto y medio de más muy amable gracias Sergio nos vemos mañana si Dios quiere y a seguir disfrutando animales sueltos con este santito que nos protege todas las noches como San Espíritu chau nos vemos este contrarrestar el efecto en la sociedad pero empecemos por allí después primero ¿por qué tomó tantos días antes de declarar ante la doctora Fein? digo pasaron treinta y pico días treinta y cinco días de la muerte del doctor Nisman ¿por qué esperó tanto? primero que yo no decido cuándo declaro yo no decido si declaro no declaro yo he sido llamado como testigo y eso lo determina quien lleva adelante la investigación ahora obviamente hoy por ejemplo estuve escuchando declaraciones de algunos periodistas que dicen que bueno que la declaración no tuvo fisura porque yo declaré treinta y cinco días después de lo que había sucedido sin embargo cuando yo he salido hoy de los de la fiscalía lo primero que dije ante que era lo que había declarado dije no dije ni más ni menos que lo mismo que dije al momento de la muerte del fiscal así que lo que yo he ratificado hoy ante la fiscal es lo que vengo sosteniendo desde el día cero no nos olvidemos que la primera persona que habló sobre el tema del fiscal Nisman fui yo y aparte de todo lo que dije lo dije inclusive antes de que declararan su familia directo que fueron los que estuvieron ahí así que más allá que esta declaración haya ocurrido treinta y cinco días después que son motivos los cuales yo no manejo lo decide la fiscal yo declaré lo mismo y sostuve lo mismo que lo que dije el primer día antes que declararan los diferentes testigos incluyendo sus familiares y la gente que estuvo ahí que tengo entendido que confirman todo lo que yo dije ya voy a pasar parte por parte y usted le va a explicar a la gente Sergio sinceramente yo como periodista acá hoy más que nunca soy un nexo de tratar de preguntar lo que la sociedad y muchos del otro lado tienen ganas de saber en cualquier pueblo de la Argentina en el norte en el sur en un pueblo de la provincia de Buenos Aires en un barrio de la capital federal primera pregunta que creo que con esto tenemos que abrir ¿para qué fue usted ahí? ¿qué tenía que hacer usted ahí? ¿es su trabajo? ¿da para cualquier tipo de especulaciones? ¿que lo vieron con una valija? ¿que alteró la escena del crimen? ¿que fue a arreglar las cosas? ¿para qué fue ahí? ¿tenía que estar usted ahí? a mí no me gusta contestar con otra pregunta yo tendría que contestar ¿y por qué no tendría que ir? ¿sabe lo que pasa señor Fantino? que lamentablemente aquí en la ciudad de Buenos Aires sobre todo los medios de comunicación que son los que predominan en el país se manejan acá en la ciudad de Buenos Aires están acostumbrados a ver por ejemplo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires funcionarios que donde hay un problema huyen para el otro lado ¿ejemplos? miles usted cuando se inunda la ciudad no va a ver a los funcionarios problemas de las escuelas no ve al ministro problemas de seguridad no ve al ministro hay cortes de ruta no ve al ministro hay problemas en los subte no ve a ningún funcionario ¿a usted le pareció que tenía que estar? no, no es que me pareció yo siento la obligación de cumplir con lo que así establece la ley de ministerios que es supervisar de manera personal el accionario de las fuerzas federales ¿usted no pensó que cuando llegaba ahí Sergio? yo soy de las personas como le decía recién yo no escondo la cabeza como el avestruz o trato de eludir los problemas yo tengo una responsabilidad y asumo mi responsabilidad más allá de las consecuencias que asumir esa responsabilidad en muchas ocasiones pueden provocar por ejemplo esta de que por haber estado en el lugar muchos criticaban porque estuve en el lugar muchos decían que me había llevado prueba la estupidez de que me había llevado valija de que había llegado antes que el juez y había alterado la escena de lo que había sucedido obviamente que todos los que han declarado han declarado de acuerdo a lo que yo he dicho por lo tanto eso ha quedado totalmente demostrado y le vuelvo mire yo creo que esto lo grafica lo vi en la sección de chistes creo que fue de página 12 era un chiste una gráfica donde había dos personas conversando y una le decía al otro si por qué el doctor Berni no estuvo en el lugar si que estuvo y que hacía ahí o sea eso es lo que pasa permanentemente le pido si podemos ir con un picado porque tengo que sea más y de vuelta entiendo que sus respuestas son importantes y para la opinión pública y para la sociedad porque la gente quiere saber qué ocurrió en este caso pregunto pregunto cuando usted cruza la puerta de Le Park no sabía que daba para que lucubremos cualquier cosa en los medios de comunicación y la gente en su casa digo entiendo que una cosa es un escape de gas un corte en Panamericana e incluso un accidente o alguna situación una marcha que usted esté me parece fantástico que usted esté ahí ahora cuando usted cruzó la puerta de Le Park con todos los medios fuera no sabía que iban a empezar a lucubrarse todo tipo de teorías absolutamente pero usted lo sabía obviamente que sí pero yo soy de los que piensan que uno siempre cuando hace las cosas con responsabilidad con compromiso y fundamentalmente con profesionalismo puede explicar lo que hizo lo que uno nunca puede explicar es por qué no hizo lo que debería haber hecho entonces yo siempre elijo el camino de la responsabilidad el profesionalismo porque sé que las cosas que uno hace con total transparencia la puede explicar perfectamente como hoy en sede judicial lo que uno nunca puede explicar es por qué elude una responsabilidad ahora vamos a empezar a meternos en un terreno un poco más complicado incluso de entender para mí y para mucha gente es a qué hora se entera usted cómo se entera y dónde estaba yo estaba era domingo estaba yo vivo para allá le vuelvo a repetir yo tenía que me trasladé ciento y pico de kilómetros para llegar o sea por lo tanto entendía que todas aquellas autoridades que habían sido convocadas habían llegado mucho antes que yo pregunto si había llegado después me dicen que sí pero cuando cuando usted entra ¿quiénes estaban dentro del departamento de Nisman? adentro del departamento de Nisman estaba la madre y una amiga de la madre y todas las autoridades de prefectura naval que llevaban adelante la prevención perdón cuando usted entra ¿el juez sí estaba? el juez no estaba entró ¿usted llega antes que el juez y que el fiscal? el juez a mí me dicen que había llegado por lo tanto yo entendí que estaba arriba en realidad el juez había llegado pero como no había llegado la fiscal el juez espera abajo yo paso para delante del juez no lo reconozco no lo veo ¿usted llega al departamento antes que el juez y la fiscal el juez estaba abajo o sea estaba en el predio el juez pero esperando la fiscal? exactamente paso por adelante el juez el juez se dio cuenta que evidentemente yo no lo había reconocido no le dice nada a usted tampoco no yo venía escuchando trataba tratando de yo no lograba entender por qué nadie podía fehacientemente certificarme lo que había sucedido en la medida que voy subiendo en el ascensor que voy hablando con el jefe de la prefectura me van me van contando que bueno que había ido en el viaje desde Lima hasta Le Parc no le iban contando desde adentro bueno confirmamos que es Niemann y que está muerto con un tiro en la cabeza en el baño no 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 se podía confirmar nadie me lo podía confirmar fehacientemente ok llega al departamento me imagino primera reacción usted hablará con la madre o la saluda la madre no a mí lo primero que me preocupara era tal cual uno está concientizado protocolarmente saber si el obviamente ya cuando voy en el ascensor me van me van contando que había ido un médico de una obra social que había certificado que había dicho que estaba muerto pero que no había dejado el certificado ni había dejado nada escrito ¿está bien eso que no haya dejado el certificado? eso es discutible porque la ley de ética médica obliga al médico como una de sus obligaciones a extender el certificado de función cuando un médico desconoce cuáles son las causas de muerte o si ve que el producto de la muerte es traumático debe pedir la autopsia para determinar cuáles son las causas porque un certificado de función ¿usted cuando esté perdón Sergio cuando usted está dentro del departamento y estaba la madre una amiga de la madre y ya personal de prefectura trabajando me imagino con los protocolos no estaba trabajando lo único que decía personal de prefectura era preservar el lugar o sea nadie y esperar las órdenes de la fiscal la única que puede dar la autoridad bueno buenas noches a todos gracias por acompañarnos en animales sueltos le quiero agradecer a Sergio Berni que al doctor Berni que esté con nosotros porque es un día muy especial y es el hombre del día y diríamos también de los últimos días que no sé si vale decir rompa el silencio pero hace mucho tiempo que le da una nota si ha dado conferencias de prensa alguna nota pero hoy ha declarado ante la doctora Fein y le agradecemos que Berni esté aquí con nosotros yo le agradezco mucho Sergio sinceramente que esté aquí para conversar y para sacarnos las dudas yo recién charlábamos unos minutos antes de la nota le decía yo creo que esta entrevista y que esta charla esta declaración en la que usted entra a cada casa en todo el país por supuesto que no es más importante en términos reales que la que hizo ante Fein pero para usted es clave porque me imagino que le va a aclarar un montón de cosas a la opinión pública tiene ganas de saber primero ante todo gracias la verdad que es bueno para la sociedad que tenga la visión de aquellos que estuvimos en el lugar y que durante todo este tiempo contamos lo que vivimos que no fue más que la realidad y la verdad que el agradecido soy yo porque son pocos los lugares donde uno puede esplayarse y no es interrumpido porque últimamente uno lo invitan a un programa y después el locutor contesta las preguntas que el mismo le hace así que para mí poder estar acá y que la sociedad y aquellos que nos ven puedan por ahí despejarse muchas dudas que con intención o sin intención los medios de comunicación han generado a través del caso del doctor Nisman tengo muchas preguntas vamos a empezar Sergio a ver en periodismo se le llama noticia deseada aquello que la gente ya determina que pasó por más que no haya pasado se le llama noticia deseada algo y la gente ya determina que ocurrió y lo tiene así en su cabeza la muerte del doctor Nisman es una noticia deseada se le llama técnicamente así y para la gran mayoría de los que nos están viendo incluso para mí también después de escuchar a la presidenta y por lo que uno considera a Nisman lo mataron es creo que es lo que piensa la gran mayoría de la gente es una noticia deseada pero además es imposible más allá que viniera mañana con una filmación en donde el doctor Nisman se está quitando la vida la gente va a decir no, no es así montaron esa filmación o sea que ante una noticia deseada es muy difícil también poder en la localidad de Lima obviamente que con la responsabilidad que tengo ahora como secretario de seguridad durante la semana vivo acá en Capital pero los fines de semana me voy a mi casa Lima es cerquita de Zárate a 105 kilómetros de aquí tipo a las 12 de la noche la primera comunicación que recibo es del secretario de coordinación de los poderes judiciales el doctor Ruiz que me usted estaba en su casa desconectado podríamos decir en su vida privada yo estaba en mi vida privada lo llama Ruiz y le dice está muerto Nisman no, no me llaman y me dicen que había algo que estaba sucediendo algo en la casa del doctor Nisman si yo sabía algo porque la verdad que yo por lo general estoy informado al segundo de lo que pasa de lo que va sucediendo por sobre todas las cosas en la ciudad Bernie está pasando algo en la casa de Nisman y me dicen está pasando algo ¿sabés algo? no, no tengo no tengo noticia de nada este averiguá y avísame este 12 de la noche más o menos 12 de la noche más o menos 12 y media este me dice aparentemente el doctor Nisman estaría en su casa en el baño y atrás de una puerta la cual no se puede abrir y se ve a través de la endija yo entendí que era por la parte de abajo una una mancha de sangre y que aparentemente sería el doctor Nisman entonces ante esa incertidumbre total y absoluta de lo que estaba pasando obviamente que el reflejo eso se lo dice Ruiz eso me lo dice Ruiz Ruiz el que le da y Ruiz esos datos los tenía Ruiz de la policía que estaba dentro claro porque a partir de que se toma la novedad se le da la novedad a la cadena de mando de la policía federal por un lado y como jurisdiccionalmente las torres de parque está dentro de puerto madero que es jurisdicción de la prefectura y que es el ente interventor entonces había información por un lado de la policía federal porque tenía la responsabilidad de la custodia y por otro lado la prevención que era de la prefectura porque la jurisdicción de puerto madero de la prefectura ahí a las doce doce y media una menos cuarta usted doce y media más o menos y va para la casa del doctor agarró el auto de mi familia y salgo salgo para allá porque todavía no había ninguna exactitud y a mí me costaba entender que no me pudieran dar exactitud a qué hora llega más o menos yo llegué a una y media aproximadamente una y media entra a la casa al departamento de Nisman cuando entra al departamento de Nisman ¿quiénes estaban ahí? en el momento usted entra ¿usted entra solo? ¿entra acompañado? yo entro primero veo que hay que atravesar una reja para entrar a las torres de Lepar ahí en el estacionamiento lo primero que pregunto porque me habían avisado que iba a ir el juez ¿cuál es el juez?